Ok, perfecto, entonces nos vemos ahí. Si mirá que se sabe cómo se ponen los sábados ahí, dale, salvo en un toque. Matías, yo lo siento mucho, pero no vas a poder salir en este estado. ¿Qué estabas, escuchando lo que hablaba, mamá? No, no estaba escuchando, te traje esta ropa. Quedate tranquilo. Tranquilo estoy, pero la verdad que me parece que estoy un poco grande para que me digas lo que tengo que hacer o no. No, porque estamos preocupados por vos. Es por un tiempo nada más, no está bien que salgas. Además yo sé que te preocupás por mí y todo eso, pero... Me parece que estás exagerando un poco porque estoy perfecto. Te desmayaste, ¿sabés? Te podés llegar a desmayar en la calle, golpearte la cabeza, lastimarte, que nadie te ayude, no es tan bueno. Yo me aburro acá, mamá. Ya lo sé. Aparte no tiene sentido, mirá cómo estoy, estoy genial. A ver a dónde querés ir, a jugar con tus amigos, a meterte en el barrio, a ir a la cevichería, a ver a Rita, no sé. Ah, ahí está el problema, ahí está. ¿Qué te molesta, que vea a Rita o te preocupa que me desmaye? Te estamos cuidando, ¿ok? Enténdelo, por favor, te pido. Bueno, entende que yo me quiero ir porque no te aguanto más. ¿A dónde te vas, Matías? Lo de papá porque quiero estar tranquilo. ¿Y? ¿De qué me quería hablar? ¿Y de qué haces? ¿Vos qué haces acá? Te hacía unos trabajitos por acá y justo te di. Mirá, bueno, yo me tengo que... No, vos y yo tenemos que hablar, ¿escuchaste? ¿Y de qué querés hablar conmigo? Vos vas a hablar conmigo, tenemos cosas que hablar, ¿ok? ¿Qué? Siempre tuvimos buena onda, así que vamos a hablar. Vos sabés bien de lo que vamos a hablar. Tuvimos buena onda hasta que me hiciste ver a mi papá y a Rita comiéndose. Buena onda lo tuyo, ¿eh? Te abrí los ojos, pibe. Deberías agradecerme. No agradecer nada porque yo no te pedí que me abrieras los ojos. Vos sos mala persona, Lautaro, y más con Rita. No, no, Rita es mala persona conmigo. Ella es la que me corneó, a mí con tu papá, ¿entendés? No te corneó porque no están juntos. Ya, te voy a decir una cosa, pibe. Escuchame una cosa. Las parejas tienen sus problemas. Como todas las parejas, yo y la niña tenemos nuestros problemas. Así como en tu casa o en tu casa de todo color de rosa. ¿Eh? Dale, chalemos un rato. Vamos a comer una pizza y después te traigo acá en diez minutos. Dale. No, después, no. Mati, dale, bola. Inseñitamos a hablar. Vamos un rato y después te traigo. Dale. Pero podemos hablar acá. Vamos y te traigo entre diez minutos. Subite. Dale, subite. ¿Dónde está? ¿Te dijo? No, pero Lautaro me mandó esta foto. ¿Mati está bien? No tiene pinta que le haya hecho algo malo. Vos llamá a Lautaro que yo lo voy a llamar a Mati. Lautaro, ahora mismo decime dónde están. Decime. No me entiendes. ¿Vos decís que Lautaro le pudo quitar el teléfono? No, no, no. Dale, pendejo. Te compré un sándwich. Te compré gaseosa. Aflojá un poquito, dale. Yo no tengo precio, Lautaro. Nadie te está tratando de comprar, pendejo. Bueno, ¿qué es lo que me querías decir? Mira. Vos tenés la mirada de Rita. Sobre todo lo que sucedió. Yo creo que vos me escuches a mí. Porque necesito que sepas qué es lo que pasó realmente. ¿De qué? ¿De cómo me vendiste? Pendejo, mira. Yo tenía tu edad en esa época. La droga me estaba haciendo mierda la cabeza. ¿Nadie te obligó? No, no, nadie me obligó. Pero yo no tenía alguien que me guíe. Alguien que me aconseje, como tenés vos. Éramos pobres con la negra. No teníamos qué comer. ¿No entendés eso? Una vez al día comíamos. ¿Y qué hago? ¿Te doy las gracias por haberme vendido? Gracias, eh. Vos sabés que sí me tenés que agradecer porque te salvamos en la miseria en la que nosotros estamos. Vos no sabés lo que es ser pobre pendejo. Comer una vez al día, buscar el morfi, carajo. No tener dónde caerte muerto. Dormir en un puente, en un auto abandonado. No me voy a ser culpable igual, ¿eh? Pues yo no estoy tratando que no te sientas culpable. Te estoy diciendo cómo eran las cosas, carajo. No tenía para darle de comer a mi mujer. ¿Cómo le iba a dar de comer a un pibe? Eso sí, lo entiendo. Lo entiendo perfecto. Pero vos no me diste en adopción como hace cualquier familia cuando no puede crear un hijo. Vos me vendiste. A mí me jodieron. Qué distinto. No te la crees ni vos, César. Bueno, es así. Me jodieron, carajo. Pocho me jodió a mí. Me dijo que era guita que me mandaban tus padres. No tenían que caerme muerto. Claro que agarré la guita. Pero eso no importa. Ahora lo importante es que nos encontramos. ¿Y nos encontramos por qué? Porque Rita te buscó y te buscó. Sí, ella me buscó. Vos no, a vos no se te movió un pelo. No entiendo por qué ahora sí. Porque soy tu padre. Por eso. Y ahora me cayó la ficha. Mi papá es, fue y va a ser Sebastián siempre. Que eso te quede claro, ¿me entendiste? Me gusta, pendejo. Me gusta que tengas código. Entiendo eso. Los códigos sacaste por mí. Aflojá un poquito, carajo. Aprovechemos el tiempo que tenemos juntos ahora. Si siempre tuvimos buena onda, voy yo. Tuvimos. Ahí está, vos lo dijiste. Mirá. Acordate que yo te salvé la vida, dos pendejos. Yo me comí un balazo por vos, sin saber que eras mi hijo. Acordate eso. Tengo un montón de llamadas perdidas de mi papá. Le voy a avisar que estamos yendo. Mezcólo. Tengo un poco de lluvia.